Si esto se encuentra sobre la tierra, mire lo que encontraron en Monterrey, Nuevo León, debajo de la tierra. Increíble. Muchas veces, cuando menos lo esperamos, podemos toparnos con las cosas más geniales o más extrañas. Desde encontrarte un billete inesperado en tus pantalones antes de lavarlos, hasta encontrarte una serpiente atascada en el inodoro, que aunque puede ser poco probable, sí pasa en muchos lugares. Ahora, ¿te imaginas encontrar un automóvil en el drenaje? Loco, ¿verdad? Pues fue lo que ocurrió en Monterrey, Nuevo León. Sí, así como lo escuchas. Un vehículo modelo Volkswagen fue localizado al interior de una alcantarilla del drenaje pluvial cuando realizaba la limpieza del drenaje. Afortunadamente, no se encontraban personas al interior del coche y pudo ser extraído con éxito gracias a una grúa. Ahora, si ya se encontró un coche, ¿qué más pudiera haber en las alcantarillas? A lo largo de los años, algunas otras cosas locas se han logrado hallar en las alcantarillas de otros países. Por ejemplo, en China, fue rescatada una vaca de 400 kilos cuando había caído al interior de una alcantarilla. ¡Vamos, vamos, vamos! En Guatemala, hubo alarma por el hallazgo de una granada de fragmentación. La policía reportó el encuentro de un artefacto explosivo en un sector del municipio de Mixco. En Nueva York, Estados Unidos, las noticias de cocodrilos en las alcantarillas aparecen seguido. Sin embargo, muchas de ellas son totalmente falsas. Es por eso que hasta hoy en día es difícil decir que realmente hay veracidad en estos relatos. Lo cierto de todo esto es que hay que tener siempre cuidado con todo lo que nos encontramos por ahí y, por supuesto, también por dónde caminamos. No vaya a ser que sean nosotros quienes nos encuentren. Telediario Asael Valdés, Ciudad de México. ¡Qué increíble, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Asael. ¡Gracias!